web. Hoy tenemos a uno de ustedes, a uno de los alumnos, a Harvey. Harvey DF, ¿cuál es tu nombre? Tengo el problema de que te conozco por tu usuario de Twitter y de la plataforma. Sí, pues de hecho mi nombre es Arvey David Forero, debido a mi padre, se llama Arvey, pero como mi nombre se escribe algo diferente, me han dicho Harvey, me han dicho Arvey. Entonces, lo dije terriblemente mal. Sí, no, igual estoy acostumbrado a que me digan Harvey y es un nombre como bastante anglosajón, entonces no tengo problema. Bueno, excelente. Arvey, hoy vamos a empezar a hablar un poco de Django y de Python. Hoy voy a estar yo acá un rato, yo en un rato ya me salgo, se va a quedar con ustedes Freddy. Cuéntanos un poco de qué se va a tratar la clase, qué esperarían hoy los compañeros, qué conocimiento previo deberían de tener de Django o vamos a empezar desde lo básico una vez están instalando el sistema para meternos en las plantillas. Cuéntame un poco de qué se va a tratar el día de hoy. Ok, bueno, conocimiento, necesitamos algo muy básico, nada raro, saber qué es un template, saber qué es una vista, para qué nos sirve un modelo. Igual en el ejemplo que vamos a hacer, vamos a empezarlo desde cero, creando el proyecto desde cero. Y lo que vamos a hablar hoy son los Inclusion Tags, que son unos tags especiales que trae Django que nos permite incluir, como su nombre dice, otros módulos o secciones de templates ya renderizados con datos que le pasemos para incluirlos en otro template o incluirlos en otro módulo. Poder tener las cosas separadas independientemente, trabajarlas cada uno con su vista, cada uno con su base de datos, cada uno con sus templates, sus archivos estáticos y no complicarnos tener un solo chorrero, una cosa grandísima de mucho código. Y luego si queremos encontrar algo o cambiar solamente algo en un solo módulo, no tengamos que lidiar tanto y poder tener todo separado y que se vea junto en una sola plantilla, en una sola URL. Perfecto. Asumo que cuando hablas de chorero te refieres a un desmadre, desastre, quilombo para los amigos argentinos, en fin. Bueno, perfecto. Tanto de HTML como de Python. O sea, la idea es tener las cosas separadas, muy organizadas y que se vea como lo queremos. ¿Cuáles crees que son las peores prácticas que hay cuando estamos trabajando con plantillas? He visto que algunas personas empiezan a agarrar plantillas y creen que es como cuando se trabajaba con ASP en las primeras versiones o PHP que empiezan a meter mucho código, ¿verdad? Y deberías tratar de separarlo. ¿Qué opinas acá y qué buenas prácticas recomendarías para usar bien las plantillas? Bueno, lo primero es, yo normalmente hago como aprendí de las clases con Freddy, que es organizar primero todo lo que es nuestra estructura semántica en el HTML, luego enlazar la URL, crear el view, si necesito ya base de datos, entonces crear el modelo, ir probando que todo esté funcionando correctamente e ir construyendo a partir de ahí. Pero todo empezando desde el HTML, no saber, tener claro lo que va a ser, lo que necesito para poderlo hacer correctamente y no estar cambiando y cambiando y cambiando y perder tanto tiempo. Ok, excelente. Listo, ¿tienes alguna presentación? ¿Vas a compartir tu pantalla? Cuéntame cómo empezamos y te dejo el programa. Luego más tarde va a estar con ustedes Freddy también resolviendo dudas junto a Harvey. Harvey, solamente para recordarte, si vas a compartir tu pantalla, ponla a máximo 1024 por 7600, ponla a la mínima resolución viable, widescreen si es posible, creo que es 1280 por 720, algo así. O sea, ponla chiquita y dale a compartir pantalla y adelante, go for it. Ok, bueno, entonces, bueno, entonces tendría que aquí cambiar un momentico porque creo que la tengo 1280 por 800. Está bien, esa está bien, esa está bien, dale, dale, dale. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, vamos a iniciar con el Hangout, perdón, con el Keynote, para explicarle más o menos qué es lo que queremos hacer, ¿cierto? Qué vamos a tratar y tengamos una idea del ejemplo que vamos a hacer. Bueno, como les comentaba, los Inclusion Tags en Django, pues son una herramienta bastante poderosa que nos permite hacer cosas muy interesantes, un proyecto grande, pero teniendo todo organizado independientemente en cada módulo. Por ejemplo, si queremos hacer una web, como Maestros del Web, si alguno de nosotros intenta hacer algo parecido en Django, pues es una forma muy sencilla porque, como vemos, en Maestros del Web, cada sección es una página diferente, es una URL diferente, es un view diferente, un template diferente, entonces nada raro o nada extraño de lo que nosotros normalmente utilizamos. Entonces, por ejemplo, los temas es una sección completamente diferente con su página aparte, con su link aparte y las guías también es una sección totalmente diferente. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos tener dos módulos diferentes dentro de una misma plantilla o dentro de una misma URL? Por ejemplo, en nuestra plataforma de Mejorando Curso, tenemos a la izquierda todo lo que sería el módulo de clases y a la derecha todo el sistema de discusiones. Esto lo podemos tratar como módulos independientes, pero tenemos un problema a la hora de acceder a ellas. Y es que Django usa una URL para direccionarla a un módulo. Entonces, si vamos, por ejemplo, esta URL, debería tener dentro del URL Spy de Django una redirección a cursos.viewhome, donde cursos sería el módulo. Pero si nosotros queremos dos módulos, no tenemos cómo redireccionar la misma URL a dos módulos que me devuelva dos templates y poderlos colocar en uno solo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos tener estos dos módulos por aparte? Allí es donde entra la magia de los Inclusion Tags, que nos permite tener los dos por aparte en una sola URL, en una sola plantilla. Cada uno es totalmente independiente, cada módulo tiene su sección de vistas, cada uno tiene sus templates, cada uno tiene su modelo, cada módulo tiene su consulta, la base de datos, sus datos, cada uno tiene sus archivos estáticos. Entonces, los podemos trabajar independientemente. Y esa es la filosofía de Django. Para poder luego utilizar, si queremos ese mismo sistema de discusiones, lo queremos usar en otra parte, pues no nos tenemos que complicar con quitarle pedazos de las clases, sino está ya listo para reutilizarlo en cualquier otro proyecto. Y así poder formar algo tan interesante y tan poderoso como es nuestra plataforma de Mejorando Curso. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es precisamente eso, un ejemplo de una mini plataforma, algo muy sencillo, por cuestión de tiempo, pues nos toca simplificarlo bastante. Pero pues la idea es que podamos entender con este ejemplo muy bien lo que son los inclusion tags. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, yo acá ya tengo preinstalado en un entorno virtual nuestro Django y pues lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto. Entonces, le decimos que cree nuestro proyecto llamado mini plataforma. Una vez lo tengamos creado, vamos a crear nuestros módulos. En este caso vamos a tener dos módulos, el módulo de clases y el módulo de sistema de discusión. Entonces, para eso lo creamos tal cual como cualquier otro módulo o app también llamado dentro de Django. listo. Entonces, como vemos, ahí tenemos nuestro proyecto y tenemos nuestros dos módulos ya listos. Entonces, vamos a empezar a configurarlo. Vamos a el settings y vamos a la sección de las aplicaciones instaladas. Y agregamos nuestras dos aplicaciones que acabamos de crear. Ahí están. Clases y discusión. Y como vamos a necesitar una base de datos, aquí en database vamos a usar el SQLite. Listo. Nada raro, nada extraño hasta ahí. Vamos a probar que tengamos todo bien y levantamos nuestro servidor. Listo. Sin ningún error. Permítame reorganizar esto. Y acá vemos que está funcionando correctamente. No tengamos ningún error. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es crear nuestra clase, el módulo de clases. Vamos a empezar como les había dicho. A mí me gusta empezar primeramente con nuestra parte semántica, ¿cierto? Nuestro archivo HTML para que vayamos viendo la estructura de lo que vamos a hacer. Entonces, en clases voy a crear un nuevo folder, una nueva carpeta llamada templates, que es donde va a ir todos nuestros templates. Y en templates. Y en template voy a crear un nuevo archivo llamado clases.html. Listo. Acá yo estoy usando el plugin de Emmet para Sublime, el antiguo ZenCoding y pues solo con una admiración me crea rápidamente un bonito HTML5 muy sencillo. damosle aquí un título. Es nuestra mini plataforma. Tenemos un header y un h1 va a tener mini plataforma. Listo. Ahora esto, si vamos y miramos, pues todavía no lo está mostrando porque tenemos que enlazar la URL con una vista y con este template. Entonces, en las URLs le damos un nuevo enlace y la redireccionamos a clases to views y lo vamos a llamar home. Y ahora en los views de las clases vamos a definir nuestro home. Recibe un request y retorna algo que vimos con Arturo. le estoy diciendo que me retorne ese template. Pero tengo que importarlo. listo. Ahí está. Si checamos, ahí tenemos nuestra clases.html y pues hasta ahora lo que tenemos es simplemente un h1. Ahora vamos entonces a crear en el HTML la parte que va a ser la sección izquierda, izquierda, donde van a ir todas nuestras clases. Entonces aquí, debajo de esto, voy a crear un section, el id, grupper, y dentro de esta sí creo la parte izquierda. El grupper es simplemente donde va a ser, donde van a estar contenidos ambos, solamente por ayuda con el CSS. La parte izquierda del libro es como le decía, la parte izquierda donde van a ir contenidos dos articles. Un article que es las clases, que es ahí donde vamos a mostrar todas nuestras clases que tenemos. Y otro article que va a tener el contenido de la clase. Cuando nosotros le demos clic sobre una clase, ese contenido de esa clase se va a cargar en este article. Listo. Ahí tenemos nuestra estructura. Ahora, para poder guardar y tener unas clases, pues necesitamos tener un modelo para este módulo. Entonces, en el models.py de clases, vamos a crear nuestro modelo de clases. Entonces, creamos una nueva clase, que hereda de models.model. Esta clase va a tener un nombre que va a ser el título, va a tener una descripción, va a tener una descripción, va a tener una descripción, que va a ser un text fill, por si nuestra descripción va a ser muy larga. Entonces, usamos un text fill, una URL, que es el ID de el video en YouTube de la clase. Ahora más adelante les muestro para que me entiendan un poco más. Este es un char fill. Este es un char fill. Entonces, 100. Y este, Tom, va a ser el nombre del archivo de una imagen que vamos a poner al lado de las clases, para que quede lo más parecido a la plataforma que ya conocemos. Listo. Entonces, aquí ya tenemos nuestro modelo de clases. Para crear las tablas, pues tenemos que sincronizar nuestra base de datos. Eso lo hacemos con SYNCDB. No creamos ahora un superusuario. Y como ven, aquí ha creado nuestra tabla de clases. Ahora necesitamos ingresar unas clases. Podemos, para facilidad, digamos, de ingresar datos, habilitar el sistema de administración de Django, que nos da con HTML, todo muy bonito, poder incluir nuestras clases. Pero, por cuestión de tiempo, lo vamos a hacer mucho más rápido. Yo acá tengo ya listo un archivo, lo que es nuestra, nuestras clases. Entonces, aquí, aquí, como ven, estoy instanciando la clase, dándole un nombre, que es el título de nuestra clase, una descripción a la clase. Esta URL es el ID del video en YouTube. Para hacerlo nuevamente más sencillo y mucho más rápido, pues no he puesto videos, sino los voy a traer de YouTube. Y esta URL es el ID para embeberlos. Y el DOM, como les decía, es el nombre del archivo, que simplemente es un ícono o una imagen para asociarlo con nuestra clase. Entonces, voy a copiar esto. Y lo voy a pegar acá en la, bueno, lo primero es abrir el shell para crear, entonces, nuestras datos en la base de datos. Listo. Si le doy clases, objects, all, como ven, aquí están nuestras cuatro clases. De momento, no me muestra los nombres porque no definí algo que se llama el unicode. Bueno, si definimos el unicode, le digo que me retorne el nombre. Listo. Entonces, le digo que me traiga las clases ahí vemos nuestras clases, ¿sí? Cada nombre de clase. Bueno. Y ahora, entonces, en la vista de la clase, no solamente quiero que me muestre el HTML, sino que me muestre todas las clases que acabamos de guardar. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es importar nuestras clases y decirle a Django que me traiga todas las clases. Y estos datos o estas clases que tengo aquí se las voy a pasar a este template. Entonces, le digo que le voy a pasar una variable llamada clases que contiene todas mis clases. Y el template, pues, debe recibir todas esas clases. Por lo cual, vamos a crear entonces, dentro del article de clases una lista desordenada que es donde vamos a poner todas nuestras clases. Entonces, vamos a generar acá un form para parciar todas las clases. Aquí un li un enlace que me va a permitir con Javascript traer el contenido de la clase y para eso, entonces, voy a usar un data id. Listo. Clase id. Y dentro de este enlace, pues, simplemente vamos a usar un figure con una imagen que va a ser el el nombre que ya tenemos guardado en nuestra en nuestra base de datos. Entonces, le decimos aquí clase nom y un feed caption que va a tener el nombre de nuestra clase para saber cuál clase es cuál. Descripción. Listo. Entonces, aquí están nuestras clases. ¿Cierto? Esto, como saben, pues, en cualquier lenguaje de programación, un for, se va a repetir cuántas veces, ¿Cierto? Cuántos datos tengamos dentro de clases. Ahora, pues, yo estoy ya usando aquí un static IMG. Entonces, por cuestión de tiempo no vamos a hacer todo el CSS, no vamos a hacer todo el Javascript, pero no se preocupen, todo esto va a estar subido en GitHub para que ustedes con calma lo puedan estudiar, lo puedan modificar, lo puedan probar a su gusto. Entonces, por ahora, voy a tomarme un pequeño atributo, voy a copiar esto, a nuestro módulo de clases y aquí voy a crear la carpeta static. Aquí en static es donde van a ir todos nuestros archivos estáticos. En este caso, pues, el CSS, las imágenes y el Javascript. listo. Entonces, para que podamos ver esto de manera correcta, pues, lo mejor es bajar y subir de nuevo el servidor para que él cargue los archivos CSS, las imágenes y todo. Y acá también, pues, lógicamente en nuestro head, pues, debemos incluirlos. Entonces, pongamos acá static CSS, vamos a usar el normalize, como nos han enseñado en una práctica. Y acá static CSS clases CSS para que se vea un poco mejor. Y voy a usar un par de de JS. entonces script adentro vamos a usar primeramente jQuery, la última versión Google APIs .com .jx .jQuery la 1.9.1 .jQuery .min .js y vamos a incluir uno que me gusta usar porque me ayuda mucho en cuanto al CSS que es el prefix .jx y por último nuestro .js que es el que hace las peticiones Ajax para traer el contenido de la clase .jx 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 Ahí tenemos el servidor .jx 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 Este error me sale porque no he incluido, no he hecho todavía, a ver, les agrando un poco para que vean. Cuando le doy clic, él intenta acceder a esta URL por Ajax, pero nosotros todavía no la hemos creado ni hemos creado la vista para que nos traiga la clase. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, en url.py vamos a incluir nuestra URL que nos va a permitir cargar el contenido de la clase. Entonces, vamos a llamarlo cargar contenido clase. Si ustedes ven acá, aparte de cargar contenido clase, él le está pasando un número. Que es, en este caso, el ID de la clase a la que queremos acceder. Entonces, esa ID se la estamos pasando por Ajax, por Get. Entonces, lo necesitamos capturar para saber cuál es la clase a la que queremos acceder. Eso se hace colocando simplemente un paréntesis y ya. Entonces, Django ya sabe que lo que venga después de cargar contenido clase, esto que venga aquí, lo va a capturar como parámetro y se lo va a pasar a la función como un parámetro. Algo que también podemos hacer es darle un nombre a ese parámetro. Entonces, le damos de esta forma un nombre. Entonces, Django ya sabe que lo que le llegue se va a llamar ID dentro de nuestra función. Así nos... ...tanto y continúa. Bueno, lo primero que hicimos fue crear nuestra estructura semántica aquí en clases HTML, donde creamos una sección que va a ser nuestra parte izquierda, nuestra parte de las clases, con un for para que tome y traiga todas las clases nuevamente, las muestre ahí, las traiga de la base de datos, y un artículo al final que es donde vamos a cargar nuestro contenido. En URL, creamos la URL básica, ¿cierto?, donde vamos a entrar con nuestro home, y luego creamos cargar contenido clase, que es la petición Ajax, cuando damos clic sobre una clase para que nos traiga esa clase. Le mandamos un ID que lo capturamos el parámetro desde URL y se la pasamos al Vue. En Vue tenemos dos funciones, una que es el home, que nos devuelve todas las clases, se las pasa a clases HTML para que las parcee y las muestre, y estamos realizando en cargar clase, pues traer todas nuestras clases, perdón, traer la clase a la cual le dimos clic, traer todo el contenido para mostrarlo en la clase. Y en models.py, pues tenemos nuestro modelo de clases con su nombre, su descripción, la URL, que es el ID en YouTube, para mostrar el video, y el DOM, que es el nombre del archivo que queremos mostrar. Y hasta aquí íbamos, y vamos a retomar entonces en nuestra función cargar clase. Entonces, les estaba comentando que aquí ya yo tengo la clase a la cual quiero acceder, a la cual le di clic, pero yo no puedo pasar simplemente esta clase, esa instancia del objeto no se la puedo devolver a Ajax, así como así. Tengo que serializarla o tengo que crear una lista y meter eso dentro de una lista. Lo otro que también tengo que hacer es decirle a Ajax qué tipo de aplicación o qué tipo de contenido le estoy enviando. En este caso, vamos a enviarle un JSON. Entonces, para eso, vamos a usar unas herramientas propias de Django, que es, dentro de Django HTTP, HTTP, RESPONSE. Entonces, acá le decimos que retorne el HTTP RESPONSE, y vamos a tener dos parámetros. Uno, que es nuestra clase, nuestros datos, pero serializados. Entonces, hago uso de otra herramienta propia de Python, no tengo que instalarla, no tengo, ya con Django me viene, y es JSON. Entonces, le decimos JSON DOMS. Entonces, ¿qué queremos enviar? Entonces, vamos a decirle, en este caso, que queremos enviar el nombre de la clase, que es, está en clase nombre. Queremos la descripción de la clase, que está en clase descripción. Y, el resto acá, y la URL para cargar el video, que está en clase URL, ¿listo? Y como les decía, el otro parámetro, hay que decirles el tipo de contenido. Entonces, content type, aplicación, tipo JSON, y un chart set, UTF-8. Para que, en los nombres, en la descripción, nos codifique de manera correcta. Y, listo, ya tenemos eso ahí. Entonces, si vamos, ahora sí, y recargamos, le damos clic a la clase, y efectivamente, nos trae la clase. Nos trae lo que le dijimos, el nombre, la URL, y entonces, por Javascript, embebemos el video, y la descripción de la clase. Le damos regresar, igualmente, en cualquier otra clase, nos va a mostrar. Tenemos un pequeño error, podría decirse, y es que, si yo accedo por URL a cargar contenido clase 1, esto me va a devolver los datos, ¿cierto? En serializados, accediendo por URL y también por AJAX. Entonces, cosa que no es buena práctica, ¿cierto? Que una persona puede entrar con la URL y ver datos de este tipo. Entonces, Django nos da una herramienta que nos permite restringir ese tipo de acceso. Y es, preguntando si el request que estamos haciendo es AJAX. Si es AJAX, entonces, él va a hacer todo esto. Va a buscar la clase y la va a retornar. Si no es AJAX, entonces, que levante una página de 404, no found. Entonces, para eso la importamos acá, está dentro de Django HTTP, y le decimos que levante ese tipo de página. Entonces, si yo ya trato de acceder por aquí, como ven, hay un Page Now Form. Algo ahí, pues, para controlar nuestros accesos y no cualquiera pueda ver nuestros datos. Listo. Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, preguntas en el chat, Freddy. Aquí es como, digamos, del intermedio del ejemplo, antes de entrar a lo que es la otra parte del módulo y hacer ya propiamente lo que es Inclusion Tags. Ok. Miremos a ver si hay preguntas en el chat. Dicen que si podemos tener solo la pantalla de Harvey en el stream. Me encantaría, de hecho, para la próxima que hagamos esto, lo que vamos a tener es usar el sistema normal de Mejorándola. Recuerden que esta no es una clase oficial al 100%. Estos son ustedes mismos, los estudiantes, que deciden crear contenido para exponerlo ante el resto. Esto es organizado por Mike Nieva y este es Harvey, que tuvo la iniciativa de darles la clase a todos ustedes. Cualquiera de ustedes puede dar clase mientras lo hagan tan bien como Harvey. Por eso es que estamos usando Hangouts durante este momento. Sin embargo, probablemente para la próxima ocasión evitar problemas, vamos a estar usando el sistema streaming de Mejorándola, en el cual ya tenemos un poco de control mucho más versátil. Jorge 3 pregunta, Harvey. ¿Inclusión Tags o Inclusion Tags permite tener dos módulos en la misma vista? Sí, correcto. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ya tenemos nuestro primer módulo acá a la izquierda y ahora que empecemos, retomemos otra vez, vamos a poner en la derecha el otro módulo que lo hemos llamado Discusiones. Eso, precisamente para eso es el Inclusion Tags, para tener varios módulos dentro de una misma, digamos, no vista, sino dentro de un mismo template. Ok, perfecto. Sigamos con más preguntas que vean por acá. Hay gente que dice, I believe in magic. Mauricio Esparza, muy bien. Una pregunta constante es, ¿dónde consigo el código del ejemplo? ¿Hay algún lugar para obtener el código del ejemplo, Harvey? Sí, pues en mi GitHub está el usuario. ¿Cuál es tu GitHub? Es el mismo con el que... Ábrelo, ábrelo ahí en pantalla y muéstraselo a la gente. GitHub, ArbeyDF. Aquí está mi GitHub. ¿No es Harvey? ¿Es Arbey? Sí, de hecho el nombre es Arbey, pero como le explicaba a Cristian, por ser un nombre como anglosajón, mucha gente lo lee Harvey o Harvey, entonces no hay problema, no hay bronca con eso. Arbey, 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 Arbey. Perfecto, entonces isbo.com slash ArbeyDF con H. ArbeyDF. Y aquí hay uno que se llama Mini Plataforma. Le dan clic ahí y ahí está todo. Ahí están los dos módulos. Estoy agrandando aquí para que vean. Los dos módulos, acá está toda la configuración, están ya todos los archivos estáticos, los CSS, todo lo que estamos haciendo está ahí. Igualmente vamos a subirlo eso también al GitHub de generación mejorándola, pero pues si quieren ir adelantándose, si quieren no les aguantan las ganas, tienen muchas ansias, quieren aprender más, con gusto pueden entrar ahí y checar todo el código. Listo, Arbey, continúa. Listo, bueno entonces ahora vamos a hacer nuestra segunda parte, nuestro segundo módulo para incluirlo aquí a la derecha. Entonces, por ahora cerremos esto y esto. Vamos entonces, igual como hicimos con clases, a empezar por nuestra estructura semántica, nuestro HTML. Entonces, volvemos a crear dentro de discusiones, templates, un directorio que se llama templates y un nuevo archivo que se va a llamar discusiones.html. Listo. Como discusiones, lo vamos a agregar a esta parte izquierda, lo vamos a incluir dentro de este HTML de clases que digamos es nuestro main, no necesitamos volver a declarar el HTML, ni el dot type, ni los heads, todo eso ya lo tenemos acá. Simplemente luego vamos aquí a crear otra sección donde vamos a importar todo esto que tengamos acá en el HTML parciado con nuestros datos para que se vea aquí en la parte derecha. Entonces, simplemente tiramos de una vez el código, digamos la parte del article de la parte derecha que es lo que nos interesa. Entonces, un article de y de preguntas, como lo ven en nuestra plataforma de Mejorando Curso, a la derecha del sistema de discusiones pues tenemos las preguntas. Luego aquí un div que se llama crear pregunta. Y dentro de este div vamos a tener un input que es donde vamos a escribir nuestra pregunta, tenemos un placeholder para que se vea un poco mejor y un botón donde nos va a servir para enviar y guardar nuestra pregunta. Cuando vamos a usar post o hacer una inserción en la base de datos de Django enviando datos desde la página, Django tiene un control sobre el cross site para los ataques de cross site. Entonces, cuando accedemos a la página, Django coloca dentro de un cookie un token o un ID para el reconocer que precisamente se está accediendo, se están enviando datos desde una página que sí se ha entrado, sí se ha loggeado, que no es un ataque, como les decía, de cross site, que no es alguien desde la consola tratando de insertar datos o atacándonos por ahí. Entonces, él pide que siempre que enviamos un formulario o enviamos datos, enviamos el token que es el CSRF token. Esto es un bloque, para esto necesitamos enviarle el contexto que ya ahora en un momento se lo enviamos para que él reciba el token. Y también ya les muestro qué es lo que imprime directamente eso ahí. Aquí van a ir entonces todas nuestras preguntas, un pequeño formulario donde vamos a colocar, a escribir la nueva pregunta. Y como hacíamos con clases, vamos a tener otro article en el cual vamos a cargar todas las respuestas de esa pregunta. Ahora vamos a crear nuestro modelo de la base de datos para poder ingresar preguntas e ingresar respuestas. Entonces, en models de discusiones, vamos a definir aquí dos clases. Una que es preguntas, y como siempre, hereda de models model. La pregunta va a tener un título, simplemente un char fill, y vamos a tener otra que se va a llamar respuestas. Y la respuesta va a tener una llave foránea a preguntas, porque queremos saber qué respuesta corresponde a qué pregunta. Y así, cuando le demos clic a pregunta, podamos filtrar nuestras respuestas por el ID de la pregunta. Entonces, para eso, usamos foreign key de models, y que sea de la clase preguntas. Listo, con eso tenemos creada nuestro modelo, pero hay que crear las tablas. Y para crear las tablas, tal cual como hicimos antes, con python, manage.py, syncdb. Listo, como ven aquí creo la tabla de preguntas y la tabla de respuestas. Bueno, ya teniendo, digamos, prácticamente nuestro sistema de discusiones, la base ya lista, vamos ahora sí a entrar al tag, al inclusion tag, que es lo que nos importa y lo que nos compete en esta clase. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para crear un inclusion tags, es crear dentro del modelo que vamos a importar una carpeta llamada template tags. Entonces, en este caso, el que vamos a importar es discusión, por lo cual vamos a crear aquí template tags. Para que Django sepa que en esa carpeta vamos a meter todos nuestros tags, sean inclusions, sean simples, o sean filtros, lo que podamos crear, lo que queramos crear, lo vamos a incluir ahí. Lo segundo que tenemos que hacer es, dentro de esta carpeta que hemos creado, crear un nuevo archivo llamado init.py. Es un archivo vacío que creamos dentro de template tags, que nos permite, o más bien le permite a Python saber que esta carpeta se puede importar. Así como nosotros, por ejemplo, en el view de clases, importamos clases.models, es porque aquí tiene, en clases, tiene un init.py. Si no le ponemos eso, luego no lo vamos a poder cargar ni a poder importar. Entonces, es bastante importante estas dos cosas. Y ahora sí, dentro de templates.tags, perdón, template tags, entonces sí creamos nuestro archivo que va a tener el tag para importar el módulo. Entonces, vamos a llamarlo discusiones.tags.py. Y lo guardo ahí en template tags. Bueno, hay que hacer algo muy importante cuando vamos a usar tags, y es registrarlos dentro de la librería de tags de Django. Como nosotros vemos, podemos usar dentro de Django este tipo de tags, ¿cierto? O tipo de bloques. El for class, o los tokens, tenemos diferentes tipos de tags, o de bloques que podemos usar. Todo eso está registrado en la librería de tags. Entonces, si nosotros queremos usar un nuevo tag, pues tenemos que también registrarlo dentro de esa librería. Entonces, para poderlo registrar, importamos template desde el módulo Django, instanciamos la librería para luego registrarlo, y ahora sí creamos nuestro tag. Hay dos formas de registrar el tag, y se las voy a mostrar rápidamente. Creemos primero nuestro tag, lo vamos a llamar show discusiones. ¿Qué me va a devolver show discusiones? Va a traerme todas las preguntas que yo tengo, las va a parciar con este HTML, y lo va a poner aquí a la derecha. Eso es lo que va a hacer nuestro tag. Entonces, yo quiero usar preguntas, para lo cual, para poder usar esto, también debo importarlo. Entonces, el módulo de discusión, models, impórteme, preguntas. Lo correcto, digamos, es que los tags no tengan nada que ver con nuestro modelo, con nuestra base de datos. Esto debería serlo, es una vista dentro de nuestro modelo. O sea, que aquí deberíamos importar discusión, puntos views, importar una función creada dentro de la vista. Pero, digamos, por simplicidad y porque no trae muchas cosas, lo vamos a hacer aquí. Pero, digamos, la manera correcta es todo lo que tengamos que hacer dentro del tag que tenga que ver con enviar datos o traer datos, es mejor pedírselo a través de una función del view, que para eso está el view dentro de ya. Entonces, aquí vamos a traer todas nuestras preguntas ordenadas de forma descendente. Yo quiero que la última pregunta sea la primera que me muestre. Para hacer eso, simplemente le antepongo un menos al campo por el cual quiero ordenar y ya lo ordena descendentemente. Bueno, entonces decimos que retorne estas preguntas. ¿Qué? Retorne preguntas. Le paso un objeto, un diccionario, tal cual como lo hice en el view de clases. Si ven aquí, yo le estoy diciendo que le pase estos objetos, estas clases a este template. Entonces, nuestro tag en este caso está retornando los datos, pero no le estamos diciendo a qué template hay que pasárselos para que el template los genere, los parcee y nos los pueda mostrar. Entonces, ahí es cuando entra el registrar el tag y se puede hacer de dos formas. ya teniendo aquí nuestra función, entonces, acá al final, abajo, fuera de la función, puedo decirle register, inclusion tag y discusiones .html, o sea, le digo cuál es el template que debe usar y cuál es la función que le va a devolver los datos a ese template. Listo. Esto se puede hacer de esta forma. La otra forma que se puede hacer que me gusta personalmente un poco más es usar un decorator que es una ayuda dentro de Django para no tener aquí varios registers, ¿cierto? Y diciéndole a cada uno qué función es la que tiene que registrar sino hacerlo de esta forma. Colocarle antes de la función el decorator register inclusion tag y le pongo discusiones .html Entonces, él ya sabe que lo que viene justo después de este decorator esta función estos datos que devuelva se los va a pasar a este .html o a este template. Listo. Entonces, ya tenemos creado nuestro tag pero ahora tenemos que incluirlo aquí en la parte derecha. Entonces, para eso lo vamos a incluir en clases .html que como les decía es nuestro main en este ejemplo. Entonces, para incluirlo lo vamos a incluir acá en un nuevo section que lo voy a llamar lo voy a llamar site y aquí le voy a decir que me incluir el módulo de discusión. Ahí es donde lo vamos a poner. Ahora, para ponerlo dentro del template necesitamos hacer dos cosas. primero cargar todos nuestros tags que Django cargue el template cargue todos los tags para luego poderlos usar. Entonces, para cargarlo vamos aquí al head al principio y usamos el bloque load. con load me permite a mí cargar los tags ahora tengo que decirle cuáles tags son los que quiero cargar en este template. El nombre del tag va a ser el nombre que yo le di al archivo dentro de template tags en este caso es discusiones tags como lo llamamos discusiones tags.py aquí le decimos que cargue discusiones tags el nombre que le pongamos al archivo es el nombre con el cual van a quedar nuestros tags entonces en ese caso tenemos que ser muy coherentes luego entonces aquí al final le decimos ahora sí que cargue que muestre nuestro tag si mal no recuerda nuestro tag se llama show discusiones entonces le decimos show discusiones y ahí entonces tiene que cargar nuestro tag lo vemos bueno aquí no he levantado ahorita me levanto el servidor así probamos y como ven aquí está la parte que teníamos acá que por ahora solo tenemos el input y el botón aquí están a la parte derecha entonces como ven ahí está cargando vamos a cargar el CSS de discusiones y el JS para hacerlo un poco más rápido igualmente como les comentaba esto está ya en el GitHub y lo pueden ver todo el código del JS tranquilamente lo que hace no tienen nada raro simplemente unas peticiones Ajax y que muestre las cosas y acá discusión JS entonces para que cargue esos archivos bajo y subo el servidor recargamos y ah ya me falta copiarlos acá entro de discusión vuelvo y creo static y con los poderes de profesor copio esto de aquí para acá como ven en discusiones en el modelo de discusión tengo mis templates tengo mi static totalmente aparte miren que es un CSS solamente de discusión y aquí un JS solamente de discusión y en clases acá tengo mis archivos estáticos también el CSS de clases y el JS que es el main como ven está totalmente independiente y totalmente aparte pero igual nos va a servir entonces otra vez y ahí está ahora sí está nuestro CSS y nuestro JS si yo intento escribir ahora una pregunta no me la va a mostrar no la va a guardar porque no la hemos creado no hemos creado ni la URL de guardar preguntas ni hemos creado la función para guardar preguntas entonces vamos a hacer eso rápidamente en URL vamos a crear nuestra nueva URL que va a recibir guardar pregunta en este caso como los datos van a ir por post no necesitamos aquí capturar ningún dato todo va a ir por post le decimos que eso lo redireccione a discusión views una función que vamos a crear llamada guardar pregunta ahora vamos a nuestro view de discusiones para crear precisamente esa esa función entonces creamos guardar pregunta que recibe un request y checo igual que sea ajax que no se estén metiendo por otro lado y valido que si me esté llegando una pregunta que no me venga vacío igual en el javascript lo estoy validando si está vacío no envíe no lance la función no lance la petición pero siempre es buena práctica validar tanto en el lado del cliente como en el lado del servidor ya que tengo mi pregunta entonces voy a crear la pregunta voy a instanciar la pregunta cierto entonces eso lo hago creando una nueva instancia de preguntas por lo cual necesito importar del modelo de discusión mis preguntas preguntas y aquí entonces le paso los parámetros para crearla el título en este caso solamente tiene el título que es lo que le está llegando por pregunta en este momento la pregunta solamente está instanciada no está guardada en la base de datos para guardarla tengo que decirle save y ahí si la guardo luego luego que la guarde quiero que me traiga todas las preguntas que yo tengo para mostrarlas aquí digamos que sería mucho más rápido y mucho mejor solamente que esa última verificar si guardó y si guardó traer la última y ponerla aquí de primer pero por simplicidad en el ejemplo y por rapidez voy a traer todas y las voy a ordenar también descendentemente quiero que la última pregunta sea la primera que se muestre como les decía estas este conjunto de preguntas estas instancias de preguntas no las puedo pasar así como así al javascript perdón a la petición ayax tengo que devolverla serializada o en forma de lista entonces voy a crear una variable data que es una lista que me va a poder me va a permitir guardar los datos de las preguntas y enviarlas al javascript entonces le digo que por cada pregunta coloque el id que está dentro de pregunta id y el título de la pregunta que está en pregunta punto título y ahí tengo mis datos ahora quiero entonces retornar el http response y para eso pues tengo que importarlo entonces desde django http voy a importar http response y tal cual como hicimos con nuestras clases voy a usar la ayuda de la librería json para facilizar los datos entonces le digo que le voy a enviar las preguntas que están en mi dap y de igual forma tengo que decirle que tipo de contenido es tal cual como le hicimos antes y nuestro charse listo ahí tenemos nuestra función por último si no es ajax entonces que vuelve y levante un no for como por asegurarnos listo ahora si nosotros queremos guardar esta pregunta vamos a tener un error que era el error de cross site que yo les decía que si inspeccionamos aquí en en el html estamos poniendo el bloque justo antes del input pero si vemos acá justo antes del input no hay nada y eso es porque no le estamos pasando el contexto que está creando Django cuando nosotros accedemos por primera vez a nuestra aplicación entonces eso lo hacemos desde el home que digamos es nuestro nuestro main cuando accedemos a él para pasarle el contexto usamos una herramienta que también trae Django que se llama request context y eso está en Django template request context y le decimos que el tipo de contexto es un contexto el request context y como parámetro el request que nosotros estamos recibiendo pues va a ser el que le pasemos a eso aquí en los inclusion tags cuando nosotros llamamos a este tag él va a recibir siempre el contexto del padre en este caso como está siendo llamado desde clases entonces va a recibir todo el contexto que nosotros le pasemos desde clases si yo quiero puedo escribir aquí otro contexto cierto y que sea un contexto totalmente aparte en este caso pues vamos a usar el que ya tenemos que es el que estamos recibiendo de clases y el que le estamos pasando aquí desde el home de clases y en nuestro tag acá en inclusion tags entonces le decimos que queremos tomar el contexto que queremos usar context entonces en la función de inclusión aquí cuando registramos nuestro tag colocamos un parámetro que se llama text context y lo seteamos en true le decimos que si vamos a tomar contexto que este tag va a recibir y va a usar context y siempre que usemos text context el primer parámetro que debe llevar es context si aquí tenemos otros parámetros siempre el primero tiene que ser context listo y con eso entonces aparte de pasar preguntas a discusiones html vamos a pasar también nuestro contexto que hemos recibido entonces ahora si recargamos vemos acá a ver context text bajemos y subamos aquí tenemos algún error bueno aquí no me lo está tomando porque se debe a value mmm que me faltó que me faltó a ver acá chequemos a ver que cuál es el error que tenemos aquí hay que pasarle el contexto lo importamos ah ya aquí tengo un error no es content type es context instance instance ahí que la instancia de contexto sea esa listo entonces ahora sí bueno como ven antes del input para escribir la pregunta tenemos un input oculto el cual tiene de valor este token esto es lo que Django pide que nosotros enviemos para el verificar y asegurarse que está todo de manera correcta que no es un ataque de otra parte que no le estamos enviando datos de otro lado sino desde nuestra plataforma o desde nuestra aplicación listo entonces ahí guardaríamos y nos falta acá en discusiones html pues mostrar las preguntas que vamos creando entonces para eso creamos acá nuevamente una lista desordenada donde tengamos un for para mirar todas nuestras preguntas tenemos un li un enlace donde vamos a tener el id de la pregunta para que tal cual como hicimos con clases cuando le demos click a la pregunta pues sepamos que respuestas tenemos que traer entonces aquí está el id y aquí va a ir el título de la pregunta listo y con eso entonces ya nos debe servir cuando creemos una pregunta por ejemplo le falta mucho a la clase para terminar y a ver que nos apareció por acá tenemos aquí un error guardar pregunta en url guardar pregunta vamos a ver que está generando aquí un error a ver esto está preguntas no está definida ajá aquí en discusiones aquí vemos esto a ver esto que es lo que está mal en el view en la línea 17 ok aquí es preguntas son todas las preguntas listo entonces me falta mucho ah bueno aquí ya pueden ver que si la guardó solamente no me la había mostrado porque al traer los datos había escrito mal pero ya guardó entonces estamos terminando y aquí nos muestra nuestra nuestra pregunta entonces ya está guardando y mostrando las preguntas ahora lo que queremos hacer es que cuando le demos click a la pregunta entonces nos muestre todas las respuestas asociadas a esa pregunta entonces para eso creamos entonces ya tenemos acá donde vamos a cargar nuestras respuestas creamos la url para recibir la llamada o la petición ajax que se llama cargar respuestas ¿sí? igual forma cuando le doy click sobre una pregunta él le está mandando el id de la pregunta tal cual como hicimos con nuestras clases entonces voy a tomar ese parámetro lo voy a llamar también id le voy a decir que es un entero y que puede ser de muchos dígitos y a eso le digo que se lo pase a una función llamada cargar respuestas ¿sí? es la que vamos a crear a continuación entonces en el view de discusiones veamos cargar respuestas recibimos el request y el id de la pregunta volvemos a checar que si sea ajax ¿sí? y traemos todas nuestras respuestas para lo cual tengo que importar la clase respuestas ¿sí? y las voy a filtrar por el id de la pregunta que es esta que me está llegando entonces le digo pregunta doble guión bajo id el id que me está llegando ¿sí? y que me lo ordene de forma descendente para que también me muestre todas las respuestas primero la última que se guardó esto tal cual como lo vimos crear la lista rápidamente para respuestas para devolver los datos por ajax respuesta voy a devolver el título en el dato y el response usando jason dumps le voy a enviar dos dos datos uno que es respuestas que es la data que acabo de obtener y pregunta para saber en cual pregunta estoy parado que es el id ¿por qué necesito esta pregunta? para que cuando yo le dé clic a la pregunta el dentro de todas las respuestas me permite escribir una nueva respuesta y cuando yo escribo una nueva respuesta y le dé enviar respuesta él tiene que saber a qué pregunta se la va a asociar entonces para eso le envío otra vez el id y igualmente decirle qué tipo de contenido es el que le estoy enviando listo ahí está y por último que levante nuestro no font si no es ayax listo entonces chequemos y ahí está en este momento pues no tenemos preguntas y eso es lo que yo les decía cuando les doy responder me permite aquí escribir una respuesta entonces le envío ese id para que él sepa la respuesta a qué pregunta se la va a guardar y ahora entonces por último solamente nos queda crear la función de guardar respuesta para poder obtener y guardar todas nuestras respuestas entonces en la url le damos el último enlace que se va a llamar guardar respuesta ¿sí? guardar respuesta y esto se lo vamos a pasar a una función del view de discusiones llamada guardar respuesta ¿sí? que es la que vamos a crear entonces acá en el view de discusiones creamos guardar respuesta que recibe el request esto nuevamente checamos que nuestra respuesta no venga vacía y si no viene vacía entonces instanciamos la respuesta ¿sí? si ustedes se acuerdan tiene dos parámetros uno que es el título que viene dentro del post como respuesta y otro que es el id de la pregunta a la cual lo va a asociar nuestra llave foránea entonces esto lo puedo guardar con solo un guión bajo con pregunta id cuando voy a filtrar si se usa dos guiones bajos para acceder a un atributo de esa tabla pero cuando voy a guardar es simplemente un guión bajo y aquí entonces nuestro id de la pregunta está dentro del post como pregunta ¿ok? nuevamente esto solamente es una instancia no está guardada entonces hay que decirle que la guardo entonces respuesta punto save y aquí entonces simplemente tenemos que traer todas las preguntas perdón todas las respuestas de esa pregunta para que cuando yo guarde me muestre aquí todas las respuestas pero eso no nos toca volverlo a crear porque precisamente ya tenemos una función que está definida que nos carga todas las respuestas por el id de la pregunta entonces acá simplemente devolvemos la llamada de cargar respuestas que recibe el request y el id de la pregunta que lo tenemos aquí en el post de pregunta ¿ok? y ahí está nuestra función de guardar respuesta entonces si recargamos falta mucho para la clase alguien dice no ya hemos terminado nuestro ejemplo ¿ok? y ahí está otro se anima dice wiii y otro dice está chido ¿ok? y ahí están todas nuestras respuestas si vamos por ejemplo regresamos y vamos a la otra pregunta pues no tenemos respuestas si queremos otra vez la misma ahí están todas nuestras respuestas y bueno eso es todo ese es nuestro ejemplo de hoy algo un poco completo un poquito largo pero también a la vez muy básico con respecto pues a todo lo que tenemos en la plataforma pero es una buena herramienta usar los inclusion tags para poder armar páginas o templates o aplicaciones muy grandes pero separadas teniéndolas individualmente y pues eso es genial Harvey esto estuvo buenísimo te felicito muy muy bien algo que no entiendo es por qué no carga mi cama a ver ciclo hacia abajo ciclo hacia arriba puede haber hookers igual mi cara no es importante bueno por favor manden un aplauso les arroba harveydf arroba harveydf muy buen trabajo harvey muy muy buen trabajo y vean lo fácil lo fácil que es hacer este tipo de cosas con django algún comentario que quieres hacer antes de pasar las preguntas harvey no pues simplemente pues como ven es algo muy sencillo de hacer fue muy rápido de hecho para todo lo que lleva nos saltamos el js pero pues eso no tiene mucha cosa pero precisamente pues django nos permite trabajar así trabajar muy rápido de manera muy organizada y muy sencilla muy bien muy bien genial harvey entonces pasemos a preguntas si ustedes tienen preguntas vayan al chat de mejorándola por favor si están en youtube sálganse de youtube y métanse al chat de mejorándola perdón 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 oigan de hecho mi cámara sí se ve estoy viendo que mi cámara sí se ve en el hangout el que no la ve soy yo bueno yo tampoco dentro del hangout yo la acabo de ver en el stream es raro pero no importa si ustedes tienen preguntas por favor este es el momento para hacer las preguntas dejen sus preguntas en el chat en este instante y vamos a empezar a responderlas en el chat él es harveydf realmente su nombre es harvey harvey david a partir de ahora te va a decir el señor dent por harvey dent dale muy bien muy llamado de muchas formas no hay problema alguien me pregunta que le hablemos del curso de program profesional ese curso viene más rápido de lo que creen si quieren saber del curso estén muy atentos a twitter mañana mañana mucha gente está colocando la cuenta de harvey o harvey en el chat así que le estoy colocando harveydf pero bueno preguntas 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 que preguntas tienen quieren hacer alguna otra pregunta yo tengo una pregunta harvey tú alguna vez has trabajado con jango en tiempo real similar a node.js de tal modo que jango mande datos como si fuera un socket o con ajax pooling o alguna otra técnica pues yo lo que hice es incluir node con jango o sea en una en una aplicación que estoy realizando lo que hice para un chat fue hacer todo el chat en jango y simplemente enviarle datos perdón todo el chat en node y simplemente enviarle que guarde el chat a jango y todo hecho node pero sé que existe tornado existe comet existe py web socket que nos permite trabajar por sockets con eventos al mejor estilo de node desde jango muy bien vamos con una pregunta de el público azulón pregunta como integras bootstrap de twitter ya no es de twitter bootstrap ahora bootstrap es un proyecto independiente que nació de twitter pero como integrarías bootstrap el framework de frontend de twitter para los mensajes de jango pues ahí tocaría no conozco muy bien bootstrap yo lo que creo es que tocaría mirar como está organizado los módulos y crear un tag cierto si creas tu aplicación o tu módulo pues como vimos crear un tag llamado como el que hicimos show discusiones y ahí haces los llamados a un view o el llamado a lo de bootstrap que necesites para incluirlo muy bien vamos con otra pregunta has hecho alguna single web application con django y has hecho single web applications con django y algún mbc de javascript yo creo que él se refiere a cosas como backbone js angular js básicamente que django lo único que genere sea jasons y que tú por javascript crees la maneja hagas los cambios de aplicación aunque este ejemplo es básicamente eso no si si de hecho este ejemplo lo que nos hace es eso o sea nuestra base está en django nuestros datos están en django el template está en django pero toda la interacción está hecha con ajax con jquery como les digo ustedes pueden mirar en el en el github y revisar los los js y simplemente hace peticiones a a django django guarda una pregunta o trae el contenido de la clase y con ajax la cargamos en los articles que definimos y así lo puedes hacer con backbone lo puedes hacer con node lo puedes hacer con cualquier herramienta j j javascript que quieras bien aquí me nos preguntan por djax project djax project y específicamente una librería llamada djaxize es una librería para hacer ajax mucho más sencillo y trivializar las comunicaciones asíncronas entre el server de django y el código en javascript la pregunta es ¿has hecho algo con djaxize y cómo quedaría este ejemplo usando djaxize bueno djaxize nos facilita mucho la comunicación ajax con django entonces por ejemplo cuando nosotros teníamos que devolver datos por ajax teníamos que colocar un http response serializar los datos y ponerle un content type con djax nos ahorra todo eso simplemente le decimos este es el dato que quiero devolver y devuélvaselo a la función djax dentro de nuestro js y ya adentro pues el callback se encarga de hacer lo que queramos con esos datos o podemos asignárselos también a un contenedor a un div y decirle a este div que tiene esta id póngale estos datos y así lo logramos también muy fácilmente nos ahorra mucho mucho lo que es digamos configurar el ajax para que las respuestas los envíos de por ejemplo del token de csrf también nos ahorra mucho trabajo en eso si ustedes miran el js me tocó colocar un setup antes de enviar cualquier post petición ajax a django toca configurar eso para que no bote el error del cross-site ajax pues nos ahorra también todo ese trabajo dentro del github ahí hay un ejemplo tengo un módulo también hecho con ajax en la página de ajax project ponen unos ejemplos muy 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 sencillos muy fáciles de hecho me gusta usar mucho el ajax y el ajax para para usar lo que es ajax pero en este ejemplo quise hacerlo con jquery porque pues digamos es como lo que la mayoría de gente conoce si lo hacía con djaxize muchos de pronto quedaban algo perdidos entonces preferí usarlo con jquery pero me gusta usar djaxize porque le simplifica uno mucho el trabajo aunque ahorita con django 1.5 estamos esperando que corrija unos errores por ejemplo ya no se usa simple json sino solamente json como vimos en el ejemplo para retornar los datos eso no lo han corregido para el 1.5 pero ustedes pueden entrar al código y corregirlo es lo que yo hice mientras sale la versión oficial y se los recomiendo de verdad es muy 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 sencillo bien aquí hay alguien minimaldeb hace la pregunta que si se puede usar coffee script con django la voy a responder yo mientras tú prendes la luz bueno harvey prende la luz por fa chicos coffee script no tiene nada que ver con django este es el típico problema de toda la vida el cual yo les he mencionado un millón de veces si ustedes si ustedes tienen un problema de entender el concepto de de fronan y de vaquen vayan a la clase número 1 y ahí leanse leanse el artículo que dice que es fronan y que es backend en el diseño web coffee script es backend ok coffee script es backend django perdón al revés coffee script es fronan coffee script es fronan django es backend y esto es una confusión increíble es muy fácil si corren el navegador es fronan si corren el servidor es backend y se acabó ya está hay algunas librerías que tienen un componente al lado del servidor otras que tienen componente al lado del cliente pero coffee script no es el caso ustedes pueden usar coffee script con lo que sea porque no tienen nada que ver coffee script y django no tienen nada que ver por ende no hay ninguna razón para que no sean compatibles obvio que son compatibles ¿listo? son problemas de concepto Freddy para complementar de hecho ustedes pueden usar stylus pueden usar jade pueden usar coffee script cada uno por aparte teniendo pues digamos el como se llama el compilador y luego incluyendo los archivos o pueden usar un compresor para django que simplemente lo que hacen es que en los settings perdón lo instalan y entonces ustedes le dicen en los settings que van a usar el compresor para para stylus entonces que el compile los archivos .style de tal forma y los genere .css entonces les ahorra el estar compilando y ustedes trabajan desde django directamente con archivos .style o con archivos jade o con coffee script muy bien ¿qué otra pregunta tenemos por acá? ok esta pregunta es súper oscura y martinesbr pregunta ¿cómo pasa una base de datos creada en datos separados por coma csv y la vacío creo lo que quiere decir es cómo la meto a models.py creado con inspectdb básicamente lo que yo creo que él quiere hacer es esto si tiene una base de datos que por cierto eso no es una base de datos eso es por mucho una serie de registros con nombres en csv ¿cómo los mando a a django y cómo los puedo usar ahí? bueno para importar datos a django hay una librería que se llama south ¿sí? que es como la voy a poner en el chat sur en inglés que nos permite precisamente trabajar con importación de base de datos todo lo que son migraciones para django south es excelente nos permite precisamente eso que tú quieres y de una manera muy sencilla para no quebrarnos la cabeza o tener que volver a armar todo usa south ok 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 listo vamos con la última pregunta esta pregunta es mía Harvey ¿qué modos has hecho qué modalidades has usado tú y cómo recomiendas hacer un deploy de django a un servidor de producción es decir qué servidores de http usas qué plugins qué has hecho qué recomiendas a nivel de todo desde sistema operativo hasta cosas que instalar para la gente que tiene un servidor y quiere empezar a colocar esto en producción ok pues lo mejor para empezar es Heroku Heroku es muy simple de instalar tú tienes tu repositorio de GitHub y como nos enseñaba Mike hace 15 días simplemente creas un repositorio remoto en Heroku y le dices que todo este repositorio local se lo envíe al repositorio de Heroku ya tiene su sistema instalado su base de datos puedes organizar todas las cosas de una manera muy muy sencilla con un GUI un HTML que te permite acceder también a tu aplicación borrarla renombrar renombrarla si quieres un dominio tienes un dominio aparte quieres ponerle un dominio que no sea .herokuapp .com también lo puedes hacer tiene sistema de pago para si tienes muchas peticiones con un pago mensual te ayudan también para controlar eso para que te funcione de manera correcta pero yo digo que para empezar y probar así proyectos y trabajar digamos en un desarrollo online Heroku es lo mejor ya para algo más profesional pues como nos han dicho aquí en mejorando curso lo mejor es un servidor dedicado o un cloud hosting he escuchado muy buenas referencias el de Amazon el AWS de Amazon también trabaja muy bien con Django trabaja muy bien con Node entonces si ustedes quieren hacer una aplicación que tenga Django que tenga Node ahí también les va a servir bien Heroku también trabaja Node.js y pues creo que esas son como las más importantes hay muchas que en el chat me han comentado en este momento se me pasan pero digamos que para empezar les recomiendo Heroku y está muy fácil en Heroku te dan todas las instrucciones paso a paso paso a paso como como crear tu aplicación en Heroku simplemente tienes que tener tu git local tu repositorio local funcional instalando o ahí te dicen como instalarlo desde cero y listo y exportarlo y todos los cambios van a ser por control de versiones todo por GitHub ok y una última pregunta ¿tú has usado alguna vez ¿tú has hecho alguna vez implementaciones de Django directamente a un server usando cosas como Nginx o Django digo o Apache de hecho Django trae un archivo que se llama WSGI que nos permite para trabajar con Apache que Django sea como un módulo de Apache pero hasta el momento no lo he trabajado así tampoco Nginx por ahora solamente con con Heroku no he colocado digamos el proyecto no he tenido el proyecto para ponerlo en tan profesional digamos simplemente han sido proyectos personales y he usado Heroku ok genial listo muchísimas gracias Harvey Harvey por favor no sé si Mike esté vivo sería muy positivo que apareciera con cámara y con micrófono en este momento pero Mike muchísimas gracias por haber estado aquí en las clases y darnos esta clase de plantillas con Django me gustó muchísimo tu exposición estuvo bastante bastante buena espero que a ustedes ahí en la plataforma les haya gustado si llegan a darle F5 van a perder la transmisión entonces por favor no le den F5 y nada muchas muchas gracias Harvey pues decirles también que cualquier pregunta que tengan acerca de esto o cualquier otra pregunta que se les ocurra más tarde pues que no duden en enviarme un tweet o por la plataforma como gusten si yo sé con mucho gusto les ayudo muy bien Harvey muchísimas gracias Mike no apareció no pero me escucho bien ahí estoy ahí estás ahí estás yo sé yo sé dale ok muchísimas gracias a todos Harvey muchísimas felicidades a mí me impresiona todo tu talento en Django y invitar a toda la generación a que exponga también estamos ahorita trabajando en la parte colaborativa de GitHub eso en las próximas semanas he estado contactando a varios estudiantes que quieren entrar a colaborar entonces a todos los que nos están viendo adelante contáctenos y agradezco mucho a Harvey y a Freddy por haber apoyado todo este hangout tuvimos unos pequeños problemas técnicos pero afortunadamente salió excelente me encantó y Harvey muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes por la oportunidad y sí como dice Mike pues anímense anímense no es complicado desde que ustedes estudien sepan la clase que van a dar aquí todo el grupo el staff de mejorando curso les ayuda un resto háganle bueno damas caballeros mañana vamos a estar lanzando el curso profesional de Frontend así que espero que estén impacientes por él va a ser bastante divertido y efectivamente ustedes por ser ex estudiantes de la plataforma les vamos a tener un descuento especial que les va a llegar por email si a ustedes les han estado llegando los emails de la plataforma les va a llegar ese email si no revisaron la spam ustedes no nos deberían tener en spam eso está muy mal pero si no nos tienen en spam y todo está bien entonces no hay ningún problema todo es hermoso y perfecto y nos vemos mañana no hay ningún problema